El ébola es una enfermedad homónima, antes conocida como fiebre hemorrágica del ébola. Detectado por primera vez en 1976 en Sudán y República Democrática del Congo, de donde recibe su nombre por el río Ébola, tiene una mortalidad de hasta el 90%. El origen del nuevo brote se cree que fue en el sudeste de Guinea, estando en frontera con Sierra Leona y Liberia. El virus se expandió a través del viaje de un médico a Nigeria. Se considera como huéspedes naturales del ébola a los murciélagos y se introdujo en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados como chimpancés, gorilas, murciélagos, monos, antílopes y porcoespinas. Posteriormente, el virus se propaga mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo con fluidos corporales o por contacto indirecto con materiales contaminados. Los síntomas tardan de 2 a 21 días en manifestarse y son fiebre, debilidad, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática. La infección del personal sanitario al tratar a pacientes con ébola ha sido frecuente cuando ha habido contacto estrecho y no se han observado estrictamente las precauciones para el control de la infección. Al tratar con síntomas parecidos al de este virus, se debe descartar el paludismo, la fiebre tifoidea, el cólera, la peste, la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas víricas. El 6 de octubre se informó que una de las auxiliares de enfermería del hospital Carlos III, que había atendido al misionero Manuel García Viejo, había sido contagiada de ébola. La paciente, de nombre María Teresa Romero Ramos, ingresó con fiebre al hospital universitario Fundación Alcorcón y remitida al hospital Carlos III, dio positivo en la primera y segunda prueba de ébola. El perro de la enfermera, de nombre Excalibur, fue sacrificado el 8 de octubre por las autoridades madrileñas. El 21 de octubre, sus resultados salieron negativos y el 1 de noviembre fue dada de alta del área de aislamiento. El ébola siguió expandiéndose hacia Estados Unidos. El médico Ken Bradley, de 33 años, y la enfermera Nancy Gritbull, de 59 años, ambos misioneros que se contagiaron con el virus mientras trabajaban en un centro médico en Liberia, fueron trasladados a Estados Unidos para recibir un tratamiento experimental en el Hospital Universitario de Emory, de Atlanta, Georgia. Ken fue el primero en arribar en Georgia el pasado 2 de agosto. Ambos recibieron tratamiento con el cero experimental Zetamapa, nunca antes usado en humanos. Después de no encontrarse el rastro del virus en su sangre, los dos misioneros fueron dados de alta del centro médico 20 días después. A pesar de la recuperación de los dos misioneros, el ébola seguía presente en Estados Unidos. Thomas Duncan, quien trabajaba como chofer en Liberia, abordó un avión hacia Estados Unidos. Acudió por primera vez al Hospital Presbiterano de Salud de Texas el 25 de septiembre, donde fue enviado a casa con un tratamiento con antibióticos, pero regresó tres días después y fue aislado rápidamente tras dar positivo al ébola. El miércoles 8 de octubre murió. Dos enfermeras fueron contagiadas por el virus debido a la poca eficacia del protocolo de seguridad en el hospital. Amber Vincent y Nina Pham fueron hospitalizadas y aisladas inmediatamente al presentar los síntomas. El pasado 24 y 28 de octubre fueron dadas de alta respectivamente. Hasta la fecha han existido 1.771 casos y de estos 961 pacientes han muerto.